Tachado de fascista y admirador de Hitler, las explosivas confesiones del exjefe del gabinete de Donald Trump. Demócratas y republicanos alertan sobre el peligro de su regreso a la Casa Blanca. La nueva ruta de la migración en México es por aire. ¿Quiénes son los migrantes que dejan por tierra a la bestia y llegan a la frontera de manera directa? Un brote de E. coli se enquisten las hamburguesas más famosas del mundo. Decenas de personas caen enfermas en varios estados y la bacteria cobra una vida. Un strike al corazón del béisbol. Muere la leyenda de las Dyers, Fernando el Toro Valenzuela. Pero su legado en el diamante y la fernandomanía siguen latentes. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y comenzamos con esto porque este martes falleció el legendario lanzador de las Dyers, Fernando el Toro Valenzuela. Su muerte deja un vacío muy grande en el béisbol internacional, sobre todo en Los Ángeles, donde el fenómeno mexicano llegó con solo 20 años de edad para escribir una historia con letras de oro. María Teresa Sarabia nos tiene su brillante trayectoria en el siguiente reportaje. El mundo de los deportes está de luto. Fernando, el Toro Valenzuela, falleció este martes en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, California, a los 63 años. Fernando nació el 1 de noviembre de 1960 en Echaguaquila, Sonora, México, y se convirtió en uno de los íconos más grandes del béisbol desde temprana edad. Destacó como lanzador en la liga mexicana, lo que captó la atención de varios equipos de las grandes ligas. Fue en 1979 cuando los Dodgers de Los Ángeles compraron su contrato, dando inicio a una de las carreras más memorables en la historia del béisbol. Valenzuela debutó en las grandes ligas en 1980, a los 20 años, sin hablar inglés. Al año siguiente, su impresionante actuación como novato le valió el premio al novato del año y el prestigioso Cy Young, siendo el primer jugador en ganar ambos premios en la misma temporada. Su estilo único con una mirada al cielo antes de cada lanzamiento y su dominio en el montículo desataron la famosa fernandomanía, un fenómeno que trascendió fronteras, atrayendo multitudes tanto en Estados Unidos como en México. Con los Dodgers, Valenzuela se coronó campeón de la Serie Mundial en 1981 y nuevamente en 1988. Durante su carrera de 17 temporadas, fue seis veces seleccionado al Juego de las Estrellas y lanzó un juego sin hit ni carrera en 1990. Además de ser un formidable lanzador, ganó dos veces el Silver Slugger por su habilidad con el bate. A pesar de retirarse en 1997, su legado sigue vivo. Gracias. En 2023, los Dodgers retiraron oficialmente su icónico número 34, honrándolo como una leyenda del béisbol. Hasta el momento de su muerte, Valenzuela trabajaba como comentarista para los Dodgers, siendo una figura querida y respetada, especialmente en la comunidad mexicana. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Fíjese que la carrera del Toro de Hecho, Guaquila, estuvo marcada por varios hitos y triunfos. Tras su paso por los Dodgers de Los Ángeles, Valenzuela consolidó su lugar en la historia del béisbol con un total de 133 victorias y 2.074 ponches en el equipo. Además, era todo un fenómeno de taquilla. Cuando el lanzador mexicano jugaba en el Dodger Stadium, vendía 13.000 boletos más de lo normal. Y los artículos que firmaba a sus fanáticos lo atesoraban, ya que están valorados en más de 10.000 dólares cada uno. Y la partida de Fernando Valenzuela conmocionó a los fanáticos, quienes lo recuerdan con tristeza, llevando triunfos al lugar o tributos al lugar donde vivió sus más grandes glorias. Vamos hasta el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, California. José Luis Muñoz nos trae reacciones de los seguidores del lanzador mexicano. Vamos contigo, José Luis. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Como pueden ver, me encuentro afuera del altar de Fernando Valenzuela, que fue alzado aquí afuera del Dodger Stadium. Básicamente, con esta abrupta partida, muchos de los fanáticos han vestido el azul en un luto de tristeza. Y los cánticos de haber llegado a la Serie Mundial se tornaron en llantos. A solo dos días de abrir la Serie Mundial en contra de los Yankees de Nueva York, fanáticos de todas partes de Los Ángeles se están aproximando al estadio de los Dodgers para poder expresar sus condolencias, rindiendo tributo al Toro 34, de alguna forma también poder sanar el dolor de esta súbita partida. Escuchemos qué es lo que opinan los fanáticos. La noticia de su fallecimiento prácticamente está renovando o está reforzando esa Fernando manía que siempre ha existido desde 1981. Es un cariño, un respeto que se ganó dentro y fuera de las canchas por su trabajo y su fineza de persona. En el altar conocimos a muchos fanáticos como Marcelo, quien conoció al bateador cuando era un pequeño. Mi papá era un gran fan de los Dodgers y sabía cuándo iban a regresar de un viaje en LAX, entonces los esperábamos nosotros y un día nos tocó conocer a Fernando Valenzuela. Entonces soy yo de niño y pues Fernando. Bueno, velas, camisetas, ponchos, sombreros de charros, fotos, son solo algunos de los objetos que dejan los fanáticos en el altar. Un saquito de sonora, un burrito con tortilla de harina hechas a mano, porque yo soy sonorense también, y de este con amor, de nopales con huevo. Bueno, para ellos no se fue un jugador, sino prácticamente un familiar. Eso es todo mi reporte, les informó José Luis Muñoz desde el Dodger Stadium, Noticias Estrella TV. Oiga, me surgen alarmantes declaraciones de un alto exgeneral que trabajó muy de cerca con Donald Trump en su administración. Afirma que el expresidente admira a Adolfo Hitler. La candidata demócrata a la Casa Blanca ya reaccionó. Vamos hasta Nueva York. Ángela González tiene el informe. El exjefe de seguridad nacional y exjefe de gabinete del gobierno de Donald Trump advirtió que su antiguo jefe será un dictador fascista. El general retirado John Kelly, una de las figuras más prominentes durante la presidencia de Trump, le dijo al New York Times que... La vicepresidenta y candidata por el Partido Demócrata a la presidencia, Kamala Harris, así reaccionó. He wants a military who will be loyal to him personally, one that will obey his orders even when he tells them to break the law or abandon their oath to the Constitution of the United States. Harris también arremetió contra los recientes comentarios del expresidente Donald Trump, quien ha declarado su intención de usar el ejército de Estados Unidos contra aquellos que considera al enemigo interno. And let's be clear about who he considers to be the enemy from within anyone who refuses to bend a knee or dares to criticize him would qualify in his mind as the enemy within. En respuesta a los comentarios de Kelly, el portavoz de la campaña de Trump, Stephen Schoenck, le dijo a NPR News que Kelly se ha hecho un payaso de sí mismo y actualmente sufre un caso debilitante del síndrome de trastorno por Trump. Aunado a la reciente publicación de un artículo en la revista The Atlantic que revela que el expresidente llegó a decir que le gustaría estar rodeado de generales como los que tenía Adolfo Hitler, debe encender todas las alarmas. El exsecretario de defensa de Donald Trump, Mark Esper, a quien Trump despidió, el exasesor de seguridad nacional John Bolton y el ex vicepresidente Mike Pence, se encuentran entre los que han criticado el liderazgo de Trump desde que dejó la Casa Blanca. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Se desata la polémica por un artículo publicado en la revista The Atlantic. Según el informe, Trump prometió a la familia pagar el funeral de Vanessa Guillén, una soldado de Houston que fue asesinada por un compañero en el 2020. Pero luego de que supo la cantidad, el presidente alegadamente se enfureció y le dijo a su jefe de Estado, Mark Meadows, y cito, 60 mil dólares eran demasiados para una maldita mexicana. Cierro la cita. Pero ahí no se acaba la polémica porque Meadows niega los comentarios publicados por la revista. Y la hermana de Guillén también reaccionó al informe. Dijo que explotaron la muerte de su hermana con fines políticos y que Trump no hizo más que mostrar respeto hacia ella y su familia. Además, agregó que hoy votó por él. Y debido a las amenazas que ocurrieron en la elección presidencial pasada y al ambiente hostil que se está viviendo en el país, funcionarios electorales están reforzando las medidas de seguridad para las próximas elecciones, incluyendo drones y francotiradores. Rubén Pereira, desde Phoenix, Arizona, nos amplía un poco más. Cercos, barreras, puertas reforzadas de acero y otros protocolos de seguridad fueron implementados en el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa en Arizona, algo que en la pasada elección presidencial no tenían. Las palabras y las acciones de los dos candidatos son súper para encender a la gente. Medidas que en esta elección incluirán francotiradores en los techos, detectores de metales en las entradas, vigilancia con drones, incluso algunos empleados electorales serán transportados en autobús a los estacionamientos. En la pasada elección presidencial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se investigó alrededor de 20 amenazas en contra de funcionarios electorales. Siete de ellas ocurrieron aquí en Arizona. Nuestra meta, supongamos, es de tener imputaciones contra las personas que están amenazando a nuestros héroes de elecciones. Por eso, desde la elección pasada se han puesto en marcha nuevos reglamentos de seguridad en departamentos de elecciones de todo el país. La preocupación también es lo que pase después de la elección. Si la elección no va de la manera de ciertos grupos o ciertas personas, la preocupación es que potencialmente puede haber alguna protesta, violencia. Mientras, funcionarios electorales piden a los votantes a tener confianza en cuanto a su seguridad y a la desinformación en torno al proceso electoral. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y es momento de ir a una pausa, pero no se mueva. Tengo más al regresar. Vinculan brote mortal de la bacteria E. coli a una popular hamburguesa de McDonald's. Adiós a la travesía interminable de la bestia. La mayoría de inmigrantes que buscan asilo ahora están llegando por otro medio de transporte. Si usted es amante de las hamburguesas de McDonald's, cuidado. Al parecer, una de ellas desató un brote de una peligrosa enfermedad viral en 10 estados. Hay decenas de enfermos y una víctima fatal. Anthony Belici está en Miami y nos trae las recomendaciones. Alerta en los McDonald's de Estados Unidos después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirmara un brote de E. coli en al menos 10 estados del país. Se ha encontrado esta bacteria en las hamburguesas de cuarto de libra. Ya hay 49 casos. La mayoría en Colorado y Nebraska. Una persona ha muerto. La popular cadena de restaurantes de comida rápida aclara que se ha actuado rápidamente para minimizar el riesgo en sus clientes y ha retirado el producto de sus menús. A pesar de las medidas, algunos ahora desconfían de si es seguro comer carne en estos lugares. Es algo preocupante porque uno ya no sabe si lo que está comiendo en la calle es comida sana o limpia. Y sí, la verdad preocupa porque yo como casi comida casi todos los días acá y hasta ayer me di cuenta la noticia y yo dije ¡guau! Y algunos consideran que se deberían aplicar protocolos de seguridad más estrictos para que brotes como estos no ocurran, especialmente en empresas como McDonald's, que se estima que venden más de 6 millones y medio de hamburguesas al día. Por supuesto, porque si es así, imagínate, o sea, deberían de mejorar para que nadie se enferme. Pero esperemos que no pase nada. Justo yo voy a entrar aquí a McDonald's. Sin embargo, los médicos aseguran que esta bacteria no supone un riesgo grave para la salud. Aunque las personas mayores y con el sistema inmune débil sí que podrían sufrir complicaciones, el tratamiento se basa en la ingesta de mucha agua. Lo más importante es la hidratación realmente. El organismo puede defenderse solo y en la mayoría de las diarreas, por cualquier organismo, se protege el organismo solo con la diarrea. McDonald's insiste en que la rapidez con la que se han tomado las medidas para retirar este producto de sus menús son motivos suficientes para que los clientes sigan confiando en la marca. Desde Miami, Florida, Anthony Belchino, Noticias Estrella TV. El gobierno de Estados Unidos ha identificado a más de 600 inmigrantes con posibles vínculos a la banda criminal El Tren de Aragua. De esos 600, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó a 100 miembros de la organización y los incluyeron en una lista de vigilancia del FBI. Según las autoridades, la banda venezolana tiene presencia confirmada en 15 estados, pero podrían estar operando en 23. Mientras tanto, la crisis migratoria en la frontera ha mejorado. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los cruces irregulares cayeron a su punto más bajo desde 2021. Esto gracias a la orden ejecutiva que implementó la administración Biden en junio. Según la Agencia Federal, en este año fiscal, los cruces irregulares cayeron en un 55%, mientras que las expulsiones expeditas se triplicaron. Por otra parte, los casos de migrantes que esperan presentarse en corte cayeron en un 80%. Y estas cifras se reflejan en el panorama desolador a lo largo de la frontera. Ahora, la mayoría de inmigrantes que buscan el sueño americano prefieren usar las vías legales que han puesto a su disposición las autoridades estadounidenses y mexicanas. Salvador Gómez nos informa cuál es esa nueva ruta más segura. El flujo migratorio que llegaba a Ciudad Juárez cambió radicalmente en los últimos tres meses. Los grandes grupos que llegaban caminando en el tren o en autobuses cambió a llegadas en avión y con una cita para entrar a Estados Unidos por un puerto fronterizo. Muy emocionados, estamos muy emocionados. Los cruces irregulares ya no se ven desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva el pasado mes de junio, con la que con estos cruces se impide el asilo político y acelera los retornos de migrantes. Por eso, ahora los migrantes prefieren esperar respuesta por medio de la aplicación CBP-1, considerando un proceso seguro y que no los pone en riesgo en su travesía por México. Bandas de narcos que secuestraron y después pedían rescate. Sí, veníamos muy asustados. Para no tomar riesgos, la mayoría espera en el sur de México o en la capital del país donde esperan respuesta de cita. Esta mujer venezolana y su familia esperaron por un año en Querétaro. Todos los días intentábamos, pero no nos llegaba la cita hasta que, gracias a Dios, hace 15 días, fue que no llegó. Los vuelos de Ciudad de México a la frontera, hasta un 40% son ocupados por migrantes que tienen una cita. La autoridad ya no los detiene al tener su trámite. Nos llamaron a un lado los que teníamos cita y nos dijeron que teníamos la cita a la mano con una documentación. Validaron y ya nos dejaron continuar. Este joven viaja con nueve miembros de su familia. Le sorprendió la cantidad de migrantes en su vuelo. Creo que, sin decir mentira, creo que un 30%, 40% éramos migrantes. Llegan de uno a dos días de anticipación a la frontera. Esto para evitar secuestros y extorsiones. Delitos que aumentaron en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua en los últimos meses. Diariamente se le permite el paso ordenado a casi 1.500 migrantes a lo largo de la frontera. Todos con su cita de CPP-1. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. La Corte Suprema de Justicia de México falló a favor de dejar a Mario Aburto en prisión. El asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio deberá permanecer preso luego de que las autoridades instruyeran a repetir el juicio de amparo mediante el cual iba a recobrar su libertad tras cumplir 30 años de condena. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva. Al regresar la noche de los James, por primera vez en la historia de la NBA, se vieron dos generaciones jugando en la misma cancha. Subastan a precios récord la pelota 50-50 de Shohei Otani. Le revelamos por cuánto se vendió enseguida. Volvemos al aire con esto porque la noche del martes la NBA y su historia. Por primera vez estuvieron un padre e hijo sobre la misma cancha en un partido oficial de la temporada. Una imagen nunca antes vista en la liga estadounidense. LeBron James y su hijo Bronny lograron la victoria con los Lakers en el partido inaugural contra los Timberwolves de Minnesota. El histórico partido se celebró en el Crypto Arena de la ciudad de Los Ángeles. Y siguiendo con información de los deportes, se vende a una cantidad récord la pelota 50-50 de Shohei Otani. La pelota que la estrella de los Dyers lanzó para su home run número 50 de la temporada, luego de haber robado 50 bases, fue comprada en una subasta a la madrugada de este miércoles por 4.3 millones de dólares. Según la casa de subastas Goldfin, esta es la cantidad más alta jamás pagada por una pelota de béisbol. Y bueno, ahora nos despedimos de esta edición con una imagen de un emotivo video de los Dyers dedicada a la vida y carrera de Fernando Valenzuela, quien en su momento desató la Fernando manía entre los aficionados del equipo angelino. La MLB reconoció la irreparable pérdida de este símbolo latinoamericano del béisbol, quien logró innumerables triunfos y dedicó su vida a este deporte, dejando un legado como jugador y comentarista. Descanse en paz, Fernando, El Toro Valenzuela.